Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, seamos escuchando el tema musical a cargo de los Gilgueros, Grupo musical que el día de hoy Está realizando este gran cumpleaños De don Jacinto del SIDA Por estar cumpliendo 58 el día de hoy Adelante Bueno, yo pues De mi parte, verdad, que felicito A todos mis amigos, verdad, del conjunto Musical de Así es de Santa Lucía Podemos decir así más o menos Pero somos amigos todos, verdad, en general Y que han tenido la dignidad De venirme a Celebrar este día, verdad Un rato Y gracias a Dios que han venido, pues Como se dice, verdad Voluntariamente Y hay que disculpen Que vamos a Celebrarlo como podamos, va Porque el tiempo Nos hace, como se dice, constar Que no da hasta el último grado Pero no Gracias y Les ruego de que un feliz viaje De regreso Bueno, muchas gracias Y así pues yo de mi parte También espero Si mi Dios eterno Los concede otros años más de vida Pues podemos Continuar de nuevamente O nos quedamos por ahí Bueno, muchas gracias Le pido una canción al amigo Verdad, el dirigente Tal vez se puede decir Del conjunto Aunque tal vez Puede quedar como Como bajo Digo yo así No, tal vez Écheme el puño de tierra Bueno No es tiempo todavía No es tiempo Pero Hay que anticiparlo Bueno Solamente Muchas gracias Ahí va el puño de tierra De verdad No porque lo decíamos No, no, no Si no que es que la canción No, porque la cantamos A continuación Le ponemos la otra Que así Ah, bueno Allí Ahí está Muchas gracias ¡Gracias! 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 Música Música Música